Vente de cuenta del error que está pronto de cometer aquí con respecto a los pretéritos de capacidad de aquí, está adquirido. Perdón por nada, pero la verdad. ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! La verdad es que es muy fuerte y con Luchi Bani es en el móvil de Arriba Córdoba, estamos precisamente en un lugar en donde se trabaja para darle mejor calidad de vida a los niños, a las personas con discapacidad y son los que directamente sufren esta situación. Luchi, ¿cómo te va? Buen día. Es una formalidad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va Alejandra? Buen día. Sí, estamos aquí en un centro de rehabilitación para niños y adolescentes con estas discapacidades. Mira, esto lo que tengo aquí abajo es básicamente los elementos que utilizan los especialistas para que los chicos puedan avanzar, puedan evolucionar en las distintas terapias que hacen y que hoy, por la situación económica que están pasando, muchos de ellos corren riesgo. Es decir, nos vamos acercando a un límite en donde los profesionales tienen tanto tiempo de atraso, 30, 60, ¿qué digo 30? Son 60, 90 días y tienen que seguir poniendo ellos la espalda para sostener. Y sabemos lo que implica que un niño, que un adolescente, deje de hacer este tipo de terapias. Mónica Giovannini es integrante del CADIN, también Agustín Esteban. Buen día. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día. ¿Cómo están? Bueno, muchas gracias por el espacio y por la oportunidad. Es un placer para nosotros, en esta instancia, visibilizar un poquito lo que no solamente le pasa a CADIN, digamos, sino también le pasa a muchas otras instituciones, a muchos otros profesionales. Una situación muy vulnerada, digamos, de lo que está pasando tanto las familias y los niños, en este caso niños adolescentes, adultos, de personas con discapacidad, y los profesionales, quienes trabajamos, vivimos de esto y sostenemos instituciones. Yo decía 60, 90 días. ¿Qué atraso tienen, digamos, de pago, de cobro? Un poco la realidad desde siempre, desde años, son 90 días mínimos desde que uno empieza a trabajar, cobra recién los 90 días. Es una situación bastante normalizada, que también es importante visibilizar y ojalá en algún momento se pueda como rever para que esos plazos se acorten. O sea que me quedé corto de entrada. ¿Son 90 días? Mínimo 90 días. Por ejemplo, uno empieza a trabajar en marzo y se sabe que cobra en junio, sí o sí. O sea, eso es así como ya normalizado. Que, como decía recién, ojalá en algún momento también podamos trabajar en ese sistema para cortar un poco los tiempos, tanto para la peregrinación que hace la familia en autorizaciones, en papeles, como para el cobro de los profesionales. Y un poco, bueno, y la situación explotó un poquito más ahora con el mes de agosto, que, bueno, ha surgido esto de que no han pagado. Agustina Esteban, ¿qué pasa cuando un niño, un adolescente, deja un tratamiento que hacen ustedes, por ejemplo, de estas características aquí en el centro? Y la verdad es que en realidad cuando los niños cortan los tratamientos por mucho tiempo pueden aparecer involuciones, retrocesos en su proceso que vienen adquiriendo un montón de estrategias, pero esas estrategias, si no son sostenidas en el tiempo, pueden impactar en que tengan más dificultades para socializar, más dificultades para poder seguir adquiriendo distintos hitos del desarrollo que son importantes y que hacen al proceso de crecimiento y desarrollo de toda persona. Y creo que acá es donde está, sobre todo, el kit de la cuestión, en el cual si nosotros seguimos sin percibir nuestros honorarios y seguimos con esta dificultad de poder acceder, poder sostener nuestra vida, vamos a tener que buscar otros trabajos y los tratamientos de los chicos y de las personas con discapacidad van a estar en riesgo de poder continuar. Y el riesgo también va a significar que van a poder hacer el tratamiento a aquellos que tengan el dinero. Exacto, exactamente, solamente van a poder acceder a estas prestaciones personas con dinero que lo puedan sostener y la verdad es que, bueno, sería una lástima porque se están vulnerando los derechos a los cuales la Argentina, con la Convención de Derechos Humanos para las personas con discapacidad, acordó y continúa sosteniéndolo. Entonces, bueno, se están vulnerando derechos. Por último, ¿qué dicen los papás? Los papás, por suerte, acompañan, entienden, están comprometidos, nos han avalado un montón, se han sumado a la lucha, han ido a las protestas, están como muy pendientes, están angustiados también, están como siempre expectantes, chicas seguimos, no seguimos, siguen. Nosotros, por suerte, o sea, hemos como todavía intentado no cortar los tratamientos, seguir brindándoselos. Los chicos no han dejado de venir, salvo en dos jornadas que nos adherimos a las movilizaciones, pero seguimos brindando las prestaciones. Pero bueno, los papás como muy apoyando de que no sabemos si se va a poder seguir sosteniendo la individualidad y la institución principalmente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Y esto, a mí lo que me sorprende, en realidad no sorprende porque uno lo normaliza, ¿no? Que empiezan a trabajar y que lo primero que van a cobrar es de aquí a 90 días. Digamos, eso es la normalidad. Imagínense ustedes ahora, con estos atrasos que hay en los pagos, en las obras sociales, ese plazo se hace mucho más largo. Volvemos a ustedes. Bueno, Luchy, muchas gracias. Volvemos de un reclamo que el gobierno hiciste en decir que no ha habido ningún cambio y sí, lo ha habido. Han empeorado las condiciones de todo el sistema.